...y muchas ganas de probar también tu postre. Y curiosidad, vamos a por estos buñuelos de chocolate, vamos a apuntar los ingredientes. Vamos a necesitar para las trufas 250 gramos de cobertura de chocolate negro, 250 gramos de nata y 40 gramos de azúcar. Para la masa de los buñuelos necesitaremos 300 gramos de harina, 2 yemas, 100 centilitros de leche, 50 centilitros de aceite de girasol, 2 claras montadas y un poquito de cerveza. Y para la salsa, medio litro de leche, 100 gramos de azúcar, 4 yemas, una vaina de vainilla y piel de limón y si también tenemos en casa, de naranja. Ahora ya te ha tocado hacer el postre también, Orlando. Sí. Vamos a comenzar con estos buñuelos de chocolate y ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es una trufa cocida. Una trufa cocida se diferencia de una trufa sin cocer porque una es nata montada con cacao y aquí vamos a calentar la leche, vamos a desleír lo que es la cobertura de chocolate y vamos a echar el azúcar. Tenemos aquí ya el fuego encendido y una cacerolita para preparar esta trufa. Ponemos el azúcar. Un poco de nata, azúcar. Y la cobertura de chocolate. Y ahora me imagino que esto sí que hay que estar dándole con tranquilidad hasta que se derrita. Eso es, hay que tener un poco de paciencia hasta que las lágrimas, pues bueno, se vayan derritiendo. Ya veis que ya lo está haciendo. ¿Y aquí no podemos, por ejemplo, meter la cobertura un poquito en el microondas y luego ya traerla algo derretida? Sí, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque con el microondas puedes quemar partes del chocolate. Vale, que me estás diciendo que yo no lo meta en el microondas. No, lo mejor es tenerlo en una temperatura media, calentar la nata, tener una temperatura media, añadir lo que es la cobertura y el azúcar. Y darle a la varilla, darle a la varilla para que se vaya preparando. Y cuando ya tenemos esta trufa preparada, esta pasta de trufa, ¿qué hacemos con ella? Pues lo que debemos hacer es ponerla en un tupper que podamos meter al congelador y congelarla. ¿Congelarla? Sí, congelarla para poder sacar luego unas bolitas de trufa congelada que realmente es líquida. Lo vamos a utilizar en nuestros buñuelos. Sí, claro, lo vamos a utilizar para hacer los buñuelos líquidos. ¿Qué te parece si vamos a por los buñuelos? Ya que estamos hablando aquí de los buñuelos, yo quiero ver cómo se hacen los buñuelos. Esta masa de trufa la meteríamos al congelador, pero vamos ya a por los buñuelos. A mí me gustan mucho los buñuelos, por cierto, Orlando. Bueno, pues esto... A ver si los tuyos también, ¿eh? Mira que como al final te diga que no. Espero que sí. Espero que no te tenga que decir que no. Lo primero, un poquito de harina. Ponemos la harina. Ponemos la yema. La yema del huevo. Eso es. Lo añadimos aquí todos los ingredientes con las medidas que teníamos en la receta. Aceite de girasol. En este caso, claro, de oliva. Para los postres no se suele utilizar. No se suele utilizar porque el aceite de oliva tiene un sabor característico y un olor. Entonces, pues bueno, pues impregnaría la masa. También hemos añadido la leche y ya nos ponemos a darle vueltas. Ponemos la cerveza. Sí, cerveza al final tenía que haber. Sí. No ha habido para los berberechos, pero sí que vamos a tener aquí para el postre. Sí, la verdad es que un poquito de cerveza... Para que fermente, ¿no? Eso es. La levadura que lleva la cerveza, pues fermenta. Lo que le digo ya a mi madre es que he tomado cerveza para fermentar. Eso es. Para hacer la digestión. Para hacer la digestión. Está muy bien. Vamos aquí mezclándolo todo con nuestra lengua, que así se llama, ¿no? Lo que tienes en la masa. Una lengua de pastelería. Y aquí nada de grumos ni nada, ¿no? No. Esto con un poquito de paciencia lo vas moviendo de arriba abajo para impregnar, para ponerle oxígeno a la masa. Que se vaya mezclando todo bien. Eso. No le falta nada. Sí, le falta... Ahí yo oigo ruido por ahí. Unas claras montadas. ¿Dónde están las claras montadas? Mira, mira, mira. Mira, Mercedes, ¿quién viene aquí? Carlos, con las claras montadas. Está acabando de montar. Que tenemos toda la tarde montando las claras, ¿eh? No te dejamos parar. Entre sacar los platos, meterte al horno, ahora con las claras. Recoger el aceite. Recoger el aceite, pero... Porque lo ha tirado sin querer, ¿eh? Pero que yo no he dicho nada. No, se ha escapado y así... Tú no sabes nada. Que nadie se ha enterado en casa de que tú has tirado el aceite. Anda, vete, porque si no, te vamos a meter en algún lío. Carlos, que nos ha traído las claras. Encima. Añadimos las claras que nos ha preparado. Carlos, con paciencia y con todo el cariño del mundo con la que le está cayendo esta tarde. Y lo mezclamos todo, ¿verdad? Sí, lo mezclamos hasta que quede una masa homogénea. ¿Una masa como, por ejemplo, esta que tengo yo aquí? Pues sí, la verdad es que... No es que la haya preparado yo, ¿eh? Mientras... Es que se ha quedado con una cara de sorprendido Mercedes aquí, Orlando, que dice, ¿dónde ha sacado la masa? Sí, la he traído ya hecha de casa. No, 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 no. Es que la ha preparado él, la teníamos aquí ya todo preparadita para que la vean bien en casa cómo queda nuestra masa de buñuelos, porque yo quiero ver cómo se preparan esos buñuelos. Muy bien. Vamos aquí. Te dejo la masa de los buñuelos y mira, ya... y ya solo está. No, luego tendrás que traer más buñuelos. Que venga Carlos otra vez, porque Mercedes nos trae cómo quedan las trufas después de haberlas pasado al congelador. Y aquí, con forma de bolita y mi pulso para robar panderetas, que es una gozada. Me pillan siempre. En fin, te las dejo aquí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en la masa, como se ve, están congeladas, están duritas. Así se puede trabajar también mejor con ellas. Eso es. Y ahora la embadurnamos. Y a la sartén. Y ponemos, miramos a ver si el aceite está a temperatura. ¿Tú crees que estará? Yo creo que sí. Así salen burbujitas, está como para meter el dedo. Y ponemos solo esa cantidad, solo con una cucharilla. Sí, una cucharadita. Y con eso ya es suficiente. Sí, con eso sería. Ahora los dejamos freír. Con estos buñuelos triunfamos, ¿eh, Germán? Que se fría lo que es la masa del buñuelo. Con estos buñuelos triunfamos, fijo Mercedes. Además, de momento, como hemos visto, se preparan de una forma facilita y sencilla, que es como nos gusta a nosotros la cocina. Y además tienen que estar sabrosos. Porque con esa trufa dentro, ahora cuando lo comamos, se tiene que derretir todo. Claro, que salen por dentro líquidos. La trufica líquida por dentro y lo que es el buñuelo, que es el continente del contenido, que es la trufa líquida. Nos ha quedado clarísimo, Orlando. Y tampoco hay que tenerlos mucho tiempo en la sartén para que no se nos queme y tampoco se derrita mucho el chocolate. Eso es. ¿Esto con qué lo acompañaríamos? Pues lo podríamos acompañar con una salsa de vainilla. Me apetece ver esa salsa de vainilla. Retiramos los buñuelos, que yo luego les daré bien cuenta. Y también el equipo, no os preocupéis, chicos, que va a haber buñuelos para todo. Y vamos a por esa crema inglesa, ¿la habías llamado antes, Orlando? Es una crema inglesa, ¿vale?, que con los ingredientes que has nombrado antes, azúcar, vainilla, huevos, leche. ¿Y limón? Y limón la vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es calentar la leche. Le damos temperatura a la leche. Aromas. Añadimos aromas, vainilla, piel de limón, naranja, se podría poner, como has dicho antes, canela, y otras especias con toques más exóticos. Porque la vainilla le da un sabor increíble. Sí, la verdad es que sí, la vainilla... Lo metemos así entero, ¿no?, porque otras veces hemos visto cómo se abre la vaina y sacamos lo que tenía en el interior, pero en este caso metemos la ramita de vainilla entera. Eso es, ponemos la vainilla entera, pero previamente ya la hemos abierto por la mitad. Y también una corteza de limón, un poquito de azúcar, y ahora, ¿qué añadiríamos? Ahora lo que tenemos que hacer es hervir la leche para que macere con los aromas y prepararíamos lo que es la crema inglesa, que son unas yemas escaldadas con la leche. O sea que ahora le daríamos aquí vuelta a nuestras yemas con la varilla y luego, cuando la leche esté hirviendo con la vainilla, la corteza de limón y el azúcar, lo añadiríamos aquí. Te paso por aquí la varilla, espera. Te iba a pasar otra más pequeña, pero creo que son todas del mismo tamaño. Eso es. Es que quiero verte trabajar hasta el final, Orlando, porque ya nuestro amigo Carlos nos tiene que traer los buñuelos. Eso es. Montamos un poco lo que son las yemas. Y aquí añadiríamos la leche hirviendo con la vainilla, azúcar y el limón. Eso es. Pero yo quiero que Carlos, ya no te molesto más, ya no te molesto más, que nos trae por aquí nuestro amigo estos buñuelos de chocolate que nos han preparado aquí Orlando y Carlos y que muchas gracias por esta tarde que nos habéis hecho pasar y espero que todo el mundo haya apuntado bien los ingredientes y las recetas. Vamos para allá, buñuelos de chocolate. Gracias a los tres y disfruta de sus buñuelos que hemos tomado buena nota. Hasta luego.